Arrieros somos y en el camino andamos, exactamente estoy muy contenta de estar con Samantha Siqueiros aquí en como dice el dicho bienvenida, ¿cómo estás? Hola muchas gracias, muy bien, aquí en una nueva experiencia para mí, es el primer dicho que hago y estoy muy contenta y pues a ver cómo me va, espero que no se lo pierdan y pues que lo disfruten mucho. Seguro que va a estar padrísimo Samantha, por favor platícame, ¿qué significa este dicho para ti? Bueno, Arrieros somos y en el camino andamos, yo pienso que habla un poquito de cómo da vueltas la vida, de que muchas veces nosotros vamos todos, todos como seres humanos por el mismo camino y muchas veces las cosas que pensamos que no tienen consecuencia se nos regresan. Híjole, y en este capítulo que es lo que vamos a ver. Bueno, pues un tema que está muy, pues ahorita muy actual en la chavita sobre todo como mi personaje Susana, que están obsesionadas con su cuerpo y hacen todo lo posible por lograr tener lo que quieren y se meten en problemas, así es que aguas. ¿Por qué no nos lo podemos perder? ¿Cómo? ¿Por qué no nos lo podemos perder? Bueno, porque creo que es un tema muy interesante y creo que hay que aprender una lección y pues saber que pues que estamos chicas y tenemos cosas por vivir y por aprender, ¿no? Exactamente, pues amigos los esperamos y recuerden que hay tantos dichos como historias.